Música Buenos días, desde el Ayuntamiento de Estupona queremos presentar turismo de excelencia en salud aparte de una oferta técnica y científica del más alto nivel se unen unos servicios de primer nivel también que permiten dar este servicio a todas las personas que vienen a visitarnos yo presento en este caso al centro de medicina hiperbárica de Estepona que es un centro de referencia a nivel internacional con toda la tecnología del mayor nivel científico y técnico aparte de los tratamientos habituales en este tipo de terapias somos referentes internacionales en tratamiento de daño cerebral de parálisis cerebral tenemos ya un número considerable de pacientes de toda Europa que vienen a visitarnos tenemos una lista de espera para poder atenderlos a todos también somos referentes en tratamiento de deportistas de máximo nivel de hecho tuvimos recientemente a Djokovic con nosotros estuvimos tratándolo y luego somos innovadores en técnicas como es el tratamiento del dolor clórico y la fibromialgia muchas gracias por su atención